Hola Raúl, bueno me gustaría saber si para preparar el partido de esta semana contra nosotros pues si vas a usar de tu antigua técnica de recuperación que era pues de echarse la siesta ya con las zapatillas bien atadas para poder dormir un poquito más de tiempo antes de enterar por la tarde. Osvaldo ya lo sabes que esta técnica ya no la utilizo más pero si quieres este sábado vuelvo a utilizarla y seguramente ganaremos de vosotros. Bueno mi pregunta es si algún día ya pensaste montarte un zoo porque seguramente con estas rastas que lleva habrá un montón de bichos raros. Bueno un abrazo y nos vemos sábado. Bueno la verdad que eso jamás lo había pensado pero aunque no me lo pinte pues tengo el pelo muy bien cuidado como tú tú lo sabes y por eso creo que no me saldría bien así que bueno te espero para el partido este sábado y después de tu siesta ahí ya con las mallas la equipación y las zapatillas muy bien atadas para que despierte listos para el partido. Venga un abrazo.